¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, ahí dice el nombre de él, se llama Flower. Pero eso me hizo muy muy padre y pues me encanta que está así como que sentadito y así está saliendo. Este nunca lo había encontrado, hay unos que siento como que los he encontrado como que más veces y este como que nunca lo había encontrado. Casi nunca encontré nada de eso, con tema de Flower. Y bueno, ahora vamos con el siguiente y el siguiente es este que viene siendo el Turkey Pluto. Tengo una basurita aquí. Ahí está, Turkey Pluto. Pluto de pavo, el pavo Pluto. Y vean, está vestido de pavo. Trae como que la cola así del pavo y luego trae aquí esto, como que si trajera hojas, plumas. Y vean la cabeza, trae como que la cabeza del pavo. Entonces está muy muy padre, es así como que sentado de frente para que se le vea su cola así de pavo. Entonces sí, este es el Pluto con tema de pavo para Thanksgiving. Ok, y vamos con el siguiente y el siguiente es este. Y este viene siendo de Oliver and Company. Vean, es el gatito de Oliver and Company. Y está bien bonito, vean, es así este. Es el gatito Oliver. Ahí dice su nombre. Y está lindo. Este es pues así como que todo color como amarillito. Está súper bonito. Y me encanta que como les digo, están así como nuevos. Está todavía su colita así suavecito y su pelito y todo. Entonces bueno, es este. Esto es el de Oliver and Company. Oliver y compañía. Y encontré también este que este hace algunas semanas había encontrado uno. Y lo puse en mi tienda, inmediatamente se vendió. Y bueno, qué bueno que encontré otro porque me encantó y ya me lo quería quedar. Y ya lo había vendido. Así que encontré otro. Y bueno, este es el Goofenstein. Eso es básicamente el Goofy pero vestido de Frankenstein. Vean, por eso está así todo verde. Está muy padre. Tiene aquí como que si fueran los parches y así. Eso está muy bonito. Entonces sí, es Goofenstein. Muy cute. Y encontré también a Mickey Piloto. Vean, ahí dice Pilot Mickey. Está súper lindo este también. Tiene una pelucita aquí. Pues sí, está sus orejitas. Trae sus lentes. Está súper bonito. Este me encanta. Súper cute. Ahí está. Es así. Este está súper lindo. Está todo cafecito y luego tiene nada más así como que la boquita roja. Pero no sé, se me hace como bien bonito este. Como que así realmente se visten los pilotos. Al menos los de antes. Yo me imagino como que los pilotos de ahora no se visten así. Están como que más de uniforme, ¿no? Yo pienso. Y bueno, también encontré este. Y este viene siendo el Bob Cratchit's Beanbag. Este me parece que es de la película de Disney. La de El Fantasma de Navidad. The Ghost of Christmas. Me parece que es de esa película. Pero está bien bonito, vean. Trae este su... Como una bufanda y trae su muñito aquí. Está bien bonito. Es este. Y sí, este me parece que es de esa película. Voy a poner aquí. Ahí está. Y el último es este. Que este me parece precioso. Este viene siendo el... Igual, el Mickey Mouse. Pero está vestido de Goofy. Vean qué chistoso. El Mickey está vestido de Goofy. Se disfrazó de Goofy para Halloween. Y vean, trae aquí su calabacita. Y pues está disfrazado. Trae sus shorts, pero trae la ropita del Goofy. Trae la camisita, el saquito y su gorra. Está súper chistoso este. Se me hizo muy padre. Es ese. Y pues estos son los que encontré en esta ocasión. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Yo en esta ocasión creo que mi favorito es el Mickey vestido de Goofy. Aunque me encanta el Goofy Stain. Porque pues me encanta Halloween. Pero creo que es de Goofy. Pero el Mickey vestido de Goofy está súper chistoso y súper padre. Porque está disfrazado. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito.